Este fin de semana que acaba de pasar, científicos del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara en el estado de Jalisco detectaron una posible variación mexicana del virus SARS-CoV-2. Esto fue confirmado anoche por el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, quien dio a conocer que el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, el INDRE, ya está haciendo las investigaciones para determinar si en efecto se trata de una nueva cepa. Explicó que mutaciones en México ya hay desde antes. Lo que ahora están tratando de determinar es si se trata de una nueva mutación y si se trata de una cepa que tenga condiciones para catalogarse como una nueva variante. Así como la de Reino Unido, como la de Brasil, como la de Sudáfrica, en México se está estudiando si lo que apareció en cuatro pacientes en Guadalajara se trata de algo similar. Así lo dijo. Insisto, no es que sea una variante mexicana. Seguramente hay mutaciones de los virus que circulan en la población mexicana. Ya hay mutaciones, ya hay mutaciones que han existido aquí en México. Digo, no es que exista una variante mexicana. Para poder decir es una variante mexicana que vale la pena describirla como tal, se tiene que estudiar su importancia. Entonces, no es solamente que exista una variante mexicana, es posible que existan varias variantes de mutaciones que no impactan para nada, ni en la transmisión, ni en la virulencia y que realmente tampoco vale la pena caracterizarla. Cuando se empieza a encontrar variantes que puedan tener este potencial, es importante caracterizarla para ver su potencial en el curso de la epidemia. Bueno, pues ahí está la información muy oportuna. Están pidiendo las autoridades, sugiriendo a las autoridades, pues que se tenga cuidado con la información, con el tratamiento de la información. Aquí presentamos las versiones y las voces oficiales. Esto está en estudio, pero una vez más. Y la razón de resaltar, de subrayar estos temas no es otra, no es otra más que insistir en la importancia y en la gravedad del momento en el que estamos. Si el gobierno federal se va a instalar y la Secretaría de Salud y el doctor López-Gatell se van a volver a instalar en la idea y en el mensaje de que no hay problema, de que no va a pasar nada, de que no es tan grave, de que la epidemia está controlada y de que ya va para abajo, está bien. Aquí vamos a mostrar sus voces y lo que digan al respecto, está bien. Pero tal como lo sugirieron la semana pasada especialistas de la UNAM, de la Organización Panamericana de la Salud, de varias instancias distintas al gobierno de México, es que tienen que hacer algo, tiene que ajustar algo el gobierno de México con su mensaje sobre la pandemia, porque hay, todo parece indicar, sectores todavía de la población importantes que no han logrado entender la gravedad del momento al que estamos. Te sugiero pases al portal, hay por lo menos tres notas recientes de la semana pasada, ahí en la sección de COVID. Ahí están toda la información disponible y particularmente, a ver si nos lo muestra ahorita, particularmente una nota de la semana pasada sobre el tema de las cepas, ahí se publicó una nota muy, muy amplia, muy, muy amplia, con datos técnicos en sección COVID, ahí en crónica de COVID, ahí, si ustedes entran aquí en crónica de COVID, ahí, le dan clic y les muestra todo lo que hemos publicado respecto a COVID-19. Ah, ya no lo veo, a ver, voy a esperar que me aparezca aquí. Sí, pero bueno, en alguna de estas notas que publicamos sobre las cepas de coronavirus, este, ahí están. Bueno, esa es la reciente, la de hoy, ¿no? Las nuevas mutaciones del SARS-CoV-2 disminuyen la eficacia del coronavirus, esa es una. Y, este, más abajito, más abajito debe estar la otra, más, 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 porque fue la semana pasada. Fue la semana pasada. Pero aquí están todas las notas, es algo sobre la, sobre las, eh, las nuevas cepas. Bueno. Este, aquí están. Nuevas cepas del COVID-19 se expanden por todo el mundo, hay preocupación en la OMS. OMS, esta es, esta es, aquí, este, les vamos a dejar el enlace si quieren en el chat, ¿se puede? ¿Sí? Esta es la nota, exactamente. Entonces, este, si ustedes le dan una revisada, eh, aquí van a encontrar todos los datos y la fuente es la OMS, justamente. ¡Gracias, gente!